Hola chicos como están yo soy Kuna y hoy vamos a hacer esta siguiente sección que es la percha del retiro y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compártanlo que ahora si comenzamos con lo que es el vídeo bueno, lógicamente para desbloquear esta sección el requerimiento es pasar la misión de trazacaminos la torre envuelta en nubes que es el capítulo actual de la 1.2 entonces pues ya estaría ¿no? bueno, igual si le dan clic en participar los mandan al salón olvidado que es donde estamos aquí actualmente ¿no? bueno, vamos a entrar y aquí están tres secciones este es el salón olvidado, el original este es el que tenemos que pasar entonces pues nada, vamos a hacerlo quiero ver si en este vídeo logro hacer todas de una vez para no estar batallando o al mínimo hacerme la mitad de que me paso los primeros tres y bueno de aquí principalmente vamos a irnos por Natasha, Tingyun, Serval y aquí tenemos a Cele de aquí, de la parte de abajo te voy a ponerme a Taibito Pyro voy a colocarme aquí a Luocha voy a colocarme aquí a Asta para que bufea Taibito Pyro y me voy a colocar a Dang Heng y lo que tenemos que hacer es pasarlo antes de 12 ciclos bueno, comenzamos tengo entendido que puedes repetir estas técnicas o sea, cuando pases al segundo salón vamos a volver a tener 5 entonces pues nada hay que intentar tener todo activado ok vamos a comenzar a atacar listo yo creo que lo puedo poner automático y no va a pasar nada entonces pues ya está por el momento voy a irles platicando un poquito recordemos que Tingyun puede hacer lo que son los buffos Cele adelanta turnos si no tienes a Cele te puedes poner a Arlan también está bien Arlan Jingyuan si tú lo tienes o algún personaje de erudición podría ser estoy viendo que aquí hay enemigos que son débiles al hielo entonces también Hertha como la colorín está perfectísimo o incluso Pela está muy bueno también pero bien, aquí pongo la atención a los enemigos lo que se está requiriendo aquí yo veo un poco de Quantum veo de hielo entonces pues ya quedaría y ya estamos en el segundo salón aplico buffo 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 y atacamos con hasta aquí recordemos que lo que es lucha al aplicar lo que es la habilidad elemental la básica que es el healing o la ultimate genera cargas para que se haga el healing automático hasta pues adelanta turnos y también buffea a los de su mismo tipo que es de fuego entonces pues ya está aquí si no tienen la lucha pueden llevarse a Yukon perfectamente también Hook es muy buena jimeko si la tienen también serviría pues ya está la primera parte está terminada solo quedaría conseguir los regalitos ya está ahora iríamos a la sala 2 que aquí está Jankin ala ala ok 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 ya está pues este sería mi segundo equipo tengo a Gepard si no tienes a Gepard puede llevarte les digo a apela a Jankin porque aquí estoy viendo si te vas más a fondo aunque aquí nos dice que es quantum viento y trueno si le picas aquí al enemigo aquí podemos ver más elementos que es físico hielo físico imaginario entonces aquí tengo hielo y físico tengo trueno y tengo quantum en dado caso de que no completes pues puro de este elemento no y de igual manera aquí con Jankin si te vas a este lado pues también podemos incluir el fuego entonces aquí por esto es la razón por la que yo tengo hasta y pues ya estaría no imaginario tenemos trueno tenemos viento y pues ya está además aquí arriba dice que hay un efecto de buffo de quemaduras etc bueno recuerden activar todos los buffos que puedan activamos ok este no es débil al quantum entonces vamos a activar el ataque yo creo que con Natasha porque su técnica es la que hace daño entonces pues ya está listo aquí de igual manera también lo voy a poner en automático aquí el tip que les daría es matar y irnos por los pescados primero precisamente porque explotan y ya le bajan un daño a los personajes de al lado si tiene personajes de erudición como Serval que hace daño en área pues que Serval ataque a los de las ballestas y ya de esta manera pues ya no hay tanto problema pero en este caso yo no tengo a Serval en este equipo por lo menos no la tengo entonces pues ya está aquí por el momento no presenta ningún problema voy a irme así normal y si no obviamente aquí hay que intentar matar lo más rápido que podamos a los enemigos porque hay un punto en el que recordemos que las torres estas bloquean el daño por ejemplo ya lo bloquearon ya no les hace efecto el elemento pero al golpear los pescaditos tengo entendido que si les hace si les hace daño si les quita el escudo mira bueno cuando está en este modo no pero cuando está en el modo normal que le quitan los elementos el efecto de ruptura los pescados si le quitan el escudo entonces es algo que hay que tenerlo en cuenta bueno comenzamos bufos bufos va quemamos siempre cuando ataquemos si podemos que sea una técnica y pues ya está nos recordemos que ya está recupera velocidades servales daño en área entonces está perfectísimo y pues ya quedaría tan gen pues lo suyo está muy muy bien como primer recurso intenten subir a serval la verdad Arlan es demasiado masoquista entonces pues no sé no me gustaría recomendar a Arlan ya no lo recomiendo últimamente a menos que tengas un buen escudo y un buen killer pero pues ya quedaría aquí pues vamos a intentar quebrar las espaditas y focociarlo al mismo como podrían observar si rompen las espadas volvemos al modo en el que le podemos romper el escudo entonces eso es algo importante que hay que tener en cuenta y pues más ese efecto de que si lo quema si le haces una quemadura o algo le está haciendo ese efecto extra entonces pues ya quedaría listo completado ok ya estamos en la fase 3 aquí de igual manera vamos a darle click para observar los elementos que podemos llevar aquí como se puede observar ahora si es de que estrictamente sea físico trueno y quantum entonces aquí lo que voy a hacer es llevarme les digo si no tienen a a sele se pueden llevar a silver wolf se pueden llevar a 5 entonces solamente sería eso voy a llevarme a natasha voy a llevarme a a ting yun a serval a sele y aquí de igual manera podemos estar observando que pues no solamente es el aplastador del vacío sino que están todos estos elementos aquí yo veo a favor dos puntos que es el fuego si se puede hielo fuego físico principalmente viento pero aquí si puedo ponerme a lucha voy a colocarme a asta y voy a colocarme finalmente a lo que es dan heng este equipo me gusta bastante de 5 estrellas aquí te puedes poner a yukong de igual manera como pues por el healing no este igual yo creo que con el escudo de gepard si lo tienes bien equipado como lo tengo en mi canal no habría ningún problema pero pues igual si quieren probarlo este les digo aquí lo importante sería a lo mejor una yukong o igual si quieren tienen a bailu pues no sé o ponerse de igual manera tarito pyro intercambiar aquí lo he hecho por tarito pyro dos escudos y pues ya sería aquí hasta y lo que es dan heng de hecho incluso al tener tarito pyro podemos aplicar de que pues haría más daño también por la cuestión de asta entonces pues ya está épico ok vamos a darle y pues aquí tenemos el ataque básico que va a hacer que el daño que fligue ese aliado y los aliados adyacentes aumenta en 50% y pues ya está ok recordemos activar buffos aquí recargamos ya creo que lo único que quedaría es aquí CL potenciación atacamos y listo aquí lo puedo poner en automático todavía no hay ningún problema yo creo que lo importante más bien sería en la ronda 2 lo que le sigue de esto aquí es muy importante que los enemigos al matarlos van a revivir tengo entendido bueno es que hay dos tipos ajá están estos tipos que cuando flotan lo que hacen es explotar y no sé si me voy a morir ah ok es al azar ok porque estuvo atacando CL y explotaba al azar pero bueno entonces voy a creo que si voy a hacerlo un poco manual porque si está está perrillo está perrillo aquí Natasha y no puedo gilear bueno voy a aplicar un básico y voy a gilear ya inmediatamente inmediatamente gileo 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 voy a crear ultimate la ventaja aquí de server es que ataca a ambos lados bueno bueno ok la fase nivel 1 y 2 es como que no ocupaba hacerlo manual pero aquí se ve que un poquito si va igual voy a seguir atacando aquí puede que lo quiebre bueno casi va ahora si aprovechamos con la ultimate la verdad estoy bastante acostumbrado a jugar sin sin escudo entonces es como que bueno voy a bufear aquí a a serval ultimate para serval oiga que está noqueada cele quitamos estado negativo listo ok como ya tiene el talisman voy a atacar vamos 16 rondas ok me parece perfecto listo terminamos ok 12 ciclos me parece que estamos bien relativamente entonces vamos a activar todo lo que podamos y aquí y aquí pues ya quedaría solamente atacar con asta listo aquí de igual manera en la primera ronda lo podemos poner en automático igual ya puedo observar que lo que ocupamos son 12 ciclos entonces yo creo que si lo vamos a hacer la verdad bueno ya estaría vamos de igual manera si nos quedamos con el puro centauro el centauro y el chango oh my god oye esto se va a poner bueno si pues simplemente hay que apropiarnos de cada elemento para estarlo quebrando no pues digo se me hace chistoso que en el salón olvidado lo hayan puesto como una trampita de que solamente viento pero no o sea esto es lo que ocupas bueno igual voy a intentar bajarle poco a poco aquí atacamos con asta está focuseando a asta ok pues bueno igual voy a atacar aquí con el chango un escudo de primera va incluso si tienen aquí a blade blade es mejor que dan ken para el que lo tenga simplemente es como un pro tip va igual voy a irme por el chango primero voy a atacar poco a poco creo que ya quedaría quebrado pues igual yo voy a seguir atacando el chango creo que en cuanto a daño no ocupamos preocuparnos solo intentar quebrarle los escudos y ya bueno ok sigamos atacando poco a poco agitarle el escudo ya el chango ya casi queda muerto así que no pasa nada el daño no presenta ningún problema vamos a activar lo que es asta y luego aquí con lucha ya quedó muerto el chango y como ya solo es only target lo podemos poner automático ya no hay ningún problema siempre que ya solamente quede un solo personaje pueden poner el modo automático y no pasaría nada porque al final de cuentas es lo mismo que tú harías pero a lo mejor en un tiempo más rápido porque la toma de decisiones del cpu pues es mejor en este tipo de casos también cuando son personajes débiles que son así chiquititos que son muchos ahí creo que es mejor eso cuando sean personajes muy fuertes que te puedan noquear como hace rato ahí sí cuidado bueno volvemos a pasar los tres primeros quiero ver si con uno ya te la regalan ah ok 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 con el primero que te pases ya te lo van a dar va perfecto entonces ya tenemos a yukong e1 que god que god oye aumenta la velocidad de esto está bastante bueno me gusta habrá que servirla próximamente y pues bueno chicos eso es todo por mi parte completamos lo que es la sala 1, 2 y 3 y en el próximo video vamos a irnos con el 4, 5 y 6 no me quedan a decir que pues espero que esta guía les haya servido eso es todo por mi parte y nos vemos en el próximo video adiós y